Ya no sé qué puedo hacer, mis palabras ya no sirven, ya no sé qué puedo hacer para que vuelvas junto a mí. Tu imagen se borró y me faltan tus caricias, cantaré una canción para calmar mi corazón. Cantando, olvido mis penas, lo sé y por eso cantando estoy. Cantando, cantando canciones, entonces tal vez piense la solución. Cantando, cantando canciones, me escuches y vuelvas de nuevo hasta mí. Canto tu canción de amor y espero solo aquí, cantando, cantando canciones. Yo te pido por los dos, que recuerdes un momento. Fueron días que el amor plenaba nuestra habitación. No te vayas por favor, quédate solo un momento y escucha mi canción y luego márchate mi amor. Cantando, olvido mis penas, lo sé y por eso cantando estoy. Cantando, cantando canciones, entonces tal vez piense la solución. Cantando, cantando, cantando canciones, me escuches y vuelvas de nuevo hasta mí. Canto tu canción de amor y espero solo aquí, cantando, cantando canciones. Cantando, cantando canciones, me escuches y vuelvas de nuevo hasta mí. Canto tu canción de amor y espero solo aquí, cantando, cantando canciones. Cantando, cantando canciones, lo sé y por eso cantando estoy. Cantando, cantando canciones.